Música Velocidad, adrenalina, pasión Nuevamente el Autódromo Provincia de La Pampa Será el escenario de un espectáculo que entusiasma 23, 24 y 25 de junio Vuelven las categorías pampeadas a las pistas Se suma además el turismo promocional del centro Los mejores autos estarán presentes durante ese fin de semana Para disfrutar de un espectáculo único Agendado 23, 24 y 25 de junio La cita es en el Autódromo Provincia de La Pampa Ministerio de Desarrollo Social Gobierno de La Pampa El Autódromo Provincia de La Pampa El monóxido de carbono es un gas tóxico que no se puede ver, no se puede oler y no se puede sentir Su inhalación en niveles altos produce síntomas como Fuerte dolor de cabeza, náuseas, vómitos, mareos, sensación de cansancio o pérdida de conocimiento Ante alguno de estos síntomas, tome aire fresco y diríjase al centro de salud más cercano ¿Cómo prevenirlo? Mantenga los espacios ventilados Evite el uso de braceros en habitaciones y baños y recuerde apagarlo durante la noche No use las hornallas ni el horno de la cocina para calefaccionar Recuerde, la llama debe tener siempre un color azul brillante Si presenta una coloración anaranjada, el artefacto debe ser revisado de inmediato Efectúe un control sobre los artefactos a través de un especialista matriculado Colabore, la protección comienza en cada uno Es un mensaje de la Dirección General de Defensa Civil, Ministerio de Seguridad, Gobierno de La Pampa Alfredo Aguirre vive días inolvidables en su carrera deportiva El fin de semana se quedó con la victoria en el medio maratón de la nieve en Mendoza Pero siete días antes se metió en la historia grande al ganar los 42 kilómetros del maratón de la independencia en la provincia de Tucumán Sí, la verdad que eso siempre fue y creo que es el trabajo de todo Que uno sueña siempre con ganar un maratón, un 42 kilómetro que no es nada fácil ganarlo Yo lo había soñado, lo había buscado en el 2016 que no se me dio una pampa Bueno, después de ahí empecé a trabajar porque yo sabía que no estaba lejos con los tiempos Que se pueden ganar maratón con 2.30, 2.31 también se pueden ganar Y bueno, trabajé muchísimo después que bajé de Mendoza Que corrió un 42 en Mendoza, bajé y yo digo lo tengo que preparar de otra manera O ajustar donde tenía un poquito de errores Y en el tramo siempre en 39 kilómetros siempre es donde me empezaba a fallar la máquina Entonces yo digo, me falta más kilómetros o me está pasando algo en la cabeza Es psicológicamente también tener que estar muy bien Así que lo trabajamos con el equipo en meter muchísimos kilómetros Yo tuve semanas de 200 kilómetros semanales De 180, de 140 la última semana Así durante 2 o 3 meses que estoy corriendo bien Me ayudaba a las distancias cortas también Meter la mayoría de los kilómetros De ver dónde fallaba, dónde me faltaba Y eso me llevó al sueño que fue ganar una maratón Uno que te, vos decís, me fallaba la máquina o la cabeza Uno que te conoce, que te ve, que te ve trabajar en la semana Porque andamos acá nosotros Te ve correr carreras porque estamos Te vio correr la pampa traviesa Uno sin querer tener una opinión rápida Dice, la máquina no fallaba Tal vez faltaba algo, un click o algo Que te permitiera lograr eso que vos tanto buscabas ¿Crees que el puesto en la pampa traviesa 2016 Te ayudó a hacer ese click que necesitaba? Es decir, cumplí la meta Hice un tiempo, llegué y ahora, bueno, ahora sí, vamos Sí, sí, la maratón del 2016 me ayudó bastante En lo que es anímicamente Después me quise preparar mejor Con la misma preparación Para lo que fue 2017 En el 2017 Llego mal Por algún problemita de apoyo No quería largar la maratón A lo último me decidí Y bueno, después lo que pasó en la carrera En el transcurso de los kilómetros Yo creo que empiezo a entrenar muy fuerte Cuando me doy cuenta que puedo llegar a estar Entre los primeros en cualquier maratón Del país que se gane con 2.30 Cuando corro la de Ciudad de Mendoza Que ahí se podió también unos 42 kilómetros Y no terminé tan lejos de los punteros Y pude correr hasta los 39 kilómetros Que es cuando me agarró el, o sea, el muro Que me acalambré O sea, me acalambré mal físicamente Me descompuse Y yo sabía que me faltaban 3 kilómetros Y no podía ser Fallo una maratón más, viste Pero bueno, me dejó contento y conforme Porque puede seguir a los punteros Durante toda la carrera Me quedo en los últimos 3 kilómetros Después cuando pasa todo Que me enfrio un poco Ya venía pensando en la semana Yo digo, a partir del lunes Llego a La Pampa Y me tengo que empezar a poner las pilas Y cuando llegaste a Tucumán Viernes, jueves o viernes Que ya estabas ahí Ya estabas en el clima de la carrera Estabas en, veías la alargada Veías la llegada Y sabías que tenías enfrente Dos corredores que venían Con un entrenamiento Diría casi óptimo Que venían con buenas marcas ¿Seguías con la idea De meterte en el podio? ¿O eso te hacía por ahí decir Bueno, voy a buscar mi marca Y que ellos hagan lo que les parezca? Yo cuando llego a Tucumán Llego el sábado, el viernes a la madrugada 4 de la mañana Nos acomodamos Llego al otro día El sábado a la mañana Muy tranquilo De sangre fría No tenía nervios Sabía que el otro día Corría una carrera Que eran como 10 kilómetros Como corremos una carrera acá No tenía nervios, nada Y el sábado a la noche Y el sábado a la noche Nomás tuve como Analizando Cuando me enteré Que estaba Ancina Que era el local fuerte Que también venía de correr En 2.29 Malvinas Que había ganado El otro chico que me enteró Por mensaje Cuidado que tiene 2.19 No te vaya a prender Porque te va a salir del ritmo Y bueno, empecé a analizar Así que lo empecé a rastrear por Facebook A ver que comentarios tenían O cómo se preparaban ellos Y bueno Empecé a rastrear un poco Los tiempos que tenían ellos También los últimos maratones Que han corrido Que estaba entre 2.29 Malvinas Que ganó la de Malvinas El otro chico que recién estaba volviendo Pero que estaba entrenando en Cachis Con una muy buena preparación Y que quería lograr correr en 2.19 de vuelta ¿Asustaba? Asustaba, claro Asustaba Yo me puse a pensar un poco Pero fue un flash que me salió Me tengo que cuidar O entre los 3 primeros tengo que estar Porque la otra gente ya pasaba a 2.40 A 2.40 y pico Pero bueno, maratón Por ahí no te tenés que confiar Y la carrera en sí Un pequeño resumen Decime más o menos Contale a los pampeanos Contale a la gente que mira el programa Es decir, bueno Los primeros 21 O en cuántas etapas la dividiste O en un análisis rápido ¿Cómo podés describirla la carrera? ¿Cómo fue? Yo creo que se larga la maratón Salimos firme a 3.30 A 3.35 Hasta el kilómetro 4 o 5 De ahí cuando calentamos bien Empezamos a correr a 3.30 3.29 Un par de kilómetros Ponerle 3 o 4 kilómetros Y ahí en el kilómetro 5 Es cuando ya se queda el uruguayo Y bueno De ahí a remarla Todo el camino con alcina Y íbamos a 3.29 3.30 3.33 3.35 Ahí lo manejamos Según las Cómo se prestaba El circuito para correr Porque había mucha subida Y bajada también Pero sí Corrimos bastante bien Hasta el kilómetro 18 Él me empezó a probar Y se agrandaba un poco Porque era local Y tenía toda su gente a su favor Y bueno Ahí cuando me querían ponerle de 3.29 Bajábamos a 3.27 En subida Y por ahí empezaba a doler un poquito Pero yo trataba Y cuando se me dio un metro Me ponía la par de vuelta Porque íbamos codo a codo Durante el gran trayecto de carrera ¿Y en qué que ahí venías con él? ¿En qué momento dijiste a este legado? No se me pasó por la mente Porque yo sabía que era un atleta Ya con 2.29 Había que respetarlo mucho Yo cuando paso La largada de los 10 kilómetros Que para nosotros nos quedaban 12 kilómetros A él lo levantó mucho a la gente Que por ahí Hay un video que por ahí Se quedan un poco las motos Y sale una camioneta Que se quedan Y tuvimos que pasar por el costado De ahí Empecé a mover los parciales yo Del kilómetro 30 Al 36 Tiro 3 parciales 3.22 Después uno 3.25 3.28 Y lo llevaba ahí Y ya creo que los 34 kilómetros Ya le había sacado unos metros de ventaja Pero yo siempre consciente Que sentía los pasos Y cada mil metros Me sonaba el reloj mío Y sonaba el de ir atrás No me lo pude Despegar tan fácilmente Bueno Y llegaste Recién nombrabas La Pampa Traviesa El 2017 Sabemos Lo que pasó Sabemos Que uno Que el deporte Los que somos deportistas El deporte da revancha ¿No? A la vuelta de la esquina O tal vez no la da nunca O se las da uno mismo Las revanchas Pero En esa carrera Pasaron cosas Vos las nombraste así A la pasada No importa Hacer hincapié Pero Esta carrera Estos 42 Te dan Digamos Te devuelven Esas ganas Y Esa Esa intención De pelear En los primeros lugares Que Habían quedado Ya antes de la recada De los 42 Habían quedado No sé si marginadas Pero sí Te habían preocupado En ese momento Sí La verdad que También de los errores Se aprende Se aprende muchísimo Y Y uno Estando bien físicamente Y no te sale una carrera Y la tenés que analizar Porque algo estaba haciendo mal Siempre Si Si te pasa Como me descompuse En En Mendoza Como me pasó En ponerle Bueno acá Parte de mí Fue error En el 2017 Que quedé descalificado En el kilómetro 30 Fue parte de Gran culpa mía Pero siempre Siempre me estaba pasando Algo En un maratón Y yo digo No puede ser Acá hay que Transformar las cosas En otra manera Una cosa así Lo pensaba Y bueno Y yo creo que En esta maratón Y esta última Que fue la primera De tantas que corrí Que gana un 42 Es como que Ya me siento Maduro Para seguir Corriendo maratones O sea Maduro Porque Siempre he tenido error Y lo fui analizando De muchas maneras Hasta que le das Con la tecla A lo que te pasa O sea Ahora Digamos Esa mochila Que era No importa Ganar O no A veces Sabemos que se puede dar O que puede venir uno mejor Nos puede ganar Pero sí que uno No tuvo errores O dio todo Por ahí Puede ganar Pero Esa idea tuya Hoy está cumplida Más allá de que ganaste Es porque Creo yo O es la pregunta Que te hago Pudiste Hacer todo Lo que pensaste hacer No hubo contratiempo Sí, sí No hubo nada Se salió a correr Y Y yo Como Te estaba comentando En Tucumán Es como Tirar toda la carne al asador Pase lo que pase Si Si me pasaba algo En el kilómetro 39 Que era mi muro Que lo pasé muy frío Igual Yo sabía que Llegaba a segundo Igual Que para mí Era un carrerón Con eso tío No había Ganar Bueno Algo que se da después Pero Pero bueno Ahora Digamos Hay que seguir corriendo Porque lo que te gusta Es lo que haces Es para lo que vivís Que se viene ahora Que ahora cuando Corra Alfredo Aguirre Corre Alfredo Aguirre Ya ganador de 42 ¿No? A ver Con esto no quiero decir Que vas a mirar al resto Distinto Pero si el resto Cuando llegues a una carrera Vas a ver Que Alfredo Aguirre Ya ganó 42 kilómetros Sabés eso Ya te viene Este fin de semana Otra carrera En la que Llegás distinto ¿No? Vos por ahí No lo sientas Pero los que Estamos en el deporte Sabemos que cuando llega Alguien que tiene Algo para mostrar Le salimos a competir Sabés que eso va a pasar Que eso te obliga Si bien Es un mérito Y lo tenés que disfrutar mucho Obliga a mantenerse Si ahora corro El domingo Corro Ya sé quién está Así que Tengo un rival muy duro Ya de entrada Corro media maratón De la nieve En Mendoza En Turullán Otro momento No justo Estuve hablando con Cristian Y me dijo Que no iba a estar Porque se está preparando Para el mundial Que corre en agosto En Italia Pero si lo voy a tener Antonio Poblete Que es local también Y que viene corriendo Muy fuerte En Loma En subida En montaña Y todo Y justamente El otro día Le ganó a Mohamed Que quedó su campeón Argentino De cross de montaña Así que Ahí yo sé Que tengo un rival duro Que me dijeron Organizadores Que hasta el momento Iba Así que Se tratará De dar lo mejor Como siempre Y esperar el momento Y si se corre a la par O si no se puede Entrar entre los tres primeros Que siempre ayuda A estar en el podio también Bueno Alfredo Obviamente vivimos Nosotros Desde nuestro programa La gente Que está Que rodea El atletismo Ya hoy Decir atletismo Es quedarnos cortos Porque ya El running Las carreras Es algo que va Más allá De esto De una pista Sino que Ya conmueve Y congrega A mucha más gente Que antes Nos sentimos Como pampeanos También Contentos Y orgullosos Porque no De saber Que pudiste Lograr Ese objetivo Que tenías Y que no Lo hiciste solo Lo hiciste junto A un grupo Que te acompaña Que te apoya Y bueno Desde acá Nosotros También va El reconocimiento Hacia vos Y hacia todo Ese grupo Que también Que está con vos Para que Todo tu objetivo Pueda cumplirse Si también Detrás de todo esto Por más que entrene Tanto Yo de tantos kilómetros Como te dije A lo primero Tengo como dijiste Vos un grupo atrás Que trabaja muy bien Alicia Coronel Que analizó El triple turno Porque por ahí No me dejaba Porque era mucho De gaste Porque eran muchos kilómetros Lo estuvimos analizando En triple turno Para no llegar Tan cansado Por ahí Y la verdad Que me favoreció mucho Agradecerle mucho A ella La preparación Tanto como a mí Como al resto De los chicos Que vienen corriendo bien Después tengo A las publicidades Que justamente Estoy presentando La remera Que en la próxima carrera Ya la vamos a correr Y destaco también La ayuda De un cardiólogo Que me ayuda Con vitaminas Y todo Preparación física Recuperación A Julio Pachado Que le mando Un abrazo grande Y le agradezco mucho Y le agradezco mucho También a él Que está Dentro del equipo Y bueno Y toda la gente Como Juan Juan Vega Que por ahí Es como representante Que me lleva A correr Las carreras Que me lleva En su auto Que me trae Que siempre Está ahí Está ahí Dándote una mano De alguna manera Bueno Alfredo Agradecerte Agradecerte Y bueno Seguiremos Viéndonos En cada carrera Y ahora sabemos Cuando te veamos Cuando te vea la gente Que tenemos Un ganador de 42 Corriendo entre nosotros Muchas gracias Bueno Gracias a ustedes Siempre Pampa Sport Siempre está Creo que En toda la gente Runner De la provincia De La Pampa Y también De gran parte De Buenos Aires Porque también Han salido afuera Así que Les dejo Un abrazo A ustedes Y muchísimas gracias Un abrazo Un abrazo